La Lactancia Materna La Lactancia Materna es un acto de amor para toda la vida. Estamos reunidos en articulación en algunas instituciones del municipio que trabajamos con primera infancia. La Administración Municipal, Salud Pública, Mi Alegre Infancia, el CDI, el Pescador, el ICBF, se unieron todos para celebrar la lactancia materna. Y estamos tratando de fortalecer la articulación interinstitucional para que los programas vayan llegando un poco más a las comunidades que realmente necesitan el apoyo de la atención de primera infancia. Doctor, hágale que mi mujer ya, ya va a París, no jodas. Doctor, hágale que mi hija va a tomar leche clín, no jodas. No, señor. Discúlpeme, señor. Los seis primeros meses de vivir el niño solo tiene que tomar leche materna. ¿Leche qué, qué? Leche materna. ¡Ay, qué joda! Entonces me toca trabajar muy duro porque esa leche es mi cara. Nada de eso, señor. La leche materna está aquí con la mamá. ¿Cómo así? ¿Ahí? ¡Hombre! O sea que seis meses que me voy a ahorrar una platica. ¡Hombre, no jodas! Mujer, te toca amamentar niños mucho, mucho, mucho. ¡Anda! Porque estos pelados van a nacer y van a criarse bien sanos. ¡Anda, mamacita! Entonces leche materna, doctor. Sí, señor. ¡Seis meses! Mujer, te toca amamentar niños. ¡Hombre, no jodas! Desarrollar una buena lactancia materna, ya que esto fortalecerá siempre el vínculo emocional, intelectual y afectivo entre los miembros de la familia, más que todo en el beneficio y favorecimiento a los niños. Para que su bebecita crezca más linda y más tierna, le tengo la solución. Dele la leche materna, es un alimento bueno y ha de ser lo mejor. Amamantar a su niño sí es un gesto de amor. Se ubicaron tres stands. El stand de beneficios nutricionales, stand de la parte psicoafectiva de la lactancia materna y stand de la prevención de enfermedades cuando se lactan los bebés. Que la mamá te tiene que alimentar bien. Eso será una desventaja. ¿Ah? Que la mamá no tiene que consumir alcohol, ni tabaco, ni nada de esas cosas. Lo más importante es que hagan de este momento un espacio único. Ese es el amor más puro que hay, ustedes lo saben. Esos niños que ustedes tienen allí son sus hijos, pero también, también son sus amigos, ¿ok? Van a tener unos niños súper grandes, sanos, inteligentes, con habilidades únicas. Y cuando ustedes los vean que ya tienen dos y tres años y empiecen a correr y a saltar y todo eso, no se preocupen. Fue el resultado de toda esa leche que ustedes tienen. Una de esas son las mujeres comprometidas y convencidas de la lactancia materna. Durante los primeros seis meses la extina materna exclusiva. Después de los seis meses la alimentación complementaria es complementar con el cenito, con mucho amor, con mucho cariño. De que se dé lactancia materna exclusiva desde que el niño nace hasta los seis meses. Empezará a promocionar eso desde que el niño está en el vientre. De la importancia que tiene este líquido precioso en todo lo que tiene que ver con el amor y los datos afectivos de los niños y niñas y que van a perturbar para lograr la vida. La otra que no le va a gente muchas veces por eso, el niño se puede enfermar porque no tiene la defensa suficiente. Y ahí es donde vienen las enfermedades, que la gripa, que las infecciones respiratorias. Y es que en ese momento íntimo podemos vincular a otras personas de la familia. A los hermanitos, al papá, a la abuela, a que le cuenten historias, a que le canten, a que lo acaricien. El niño no necesita más nada, solamente la tetica, ni siquiera agua, solamente necesita la tetica. Tiempo de la mamá y tiempo de toda la familia. Todo lo que genere vida y bienestar para los niños, bienvenido sea a este planeta. ¡Suscríbete al canal!